Amigos de Triple R, amigos de Chicago, en esta ocasión platicamos con Alejandro Moreno Cárdenas, candidato a la presidencia del PRI. Bienvenido con... Muchas gracias, Paco. Gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Pues para empezar, quisiera que nos diera usted la nota de 8, lo que Medio México estaría esperando. Si usted gana la presidencia, ¿va a expulsar del PRI a Enrique Peña Nieto? Mira, yo creo que hoy el PRI está para convocar a la unidad. Creo firmemente que la militancia priista lo que quiere es construcción de acuerdos y de consensos. En el momento claro de este país, hoy lo que vamos nosotros es a construir un PRI fuerte, un PRI sólido, un PRI crítico, un PRI combativo ante un gobierno federal que no da una, que no tiene brújula, que no da resultados. Entonces los PRIistas siempre convocaremos a la unidad, estaremos trabajando. Y yo siempre he tenido una posición respetuosa en ese tema. Creo que hasta el momento no hay ninguna presentación o alguna solicitud en específico. Gracias.